Repíteme lo que te digo. ¿Quieres que le den duro? ¡Ya, bro! Arriba, pa' abajo, lento, lento. Arriba, pa' abajo, lento, lento. Arriba, pa' abajo, lento, lento. Hacho, mami, esos movimientos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me estás desagatando! Tú me estás jodiendo, coño. No despedida, ¿eh? Son famosas por sustancias ilícitas. ¡Que loco, que loco, que loco! ¡Que loco, que loco, que loco! ¡Que loco, que loco! ¡Dame la cámara! ¡Que maldita cámara! ¡Que loco con que loco! 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 ¡Me me quito a los barrios! ¡Vamos a prestar! ¡Mierda! ¡Corre! ¡No, mi guapo! ¡Que maldita fiesta! No, no sabes lo que me acaba de pasar. Acabo de tener la noche más loca de mi vida con una vieja. Desde el 31 de agosto, solo en Cines.